Esa noche de locura me entregaste tu ternura y después yo sé que nunca... El sujeto fumaba de este tipo de tabaco y lo rompía así. Bueno, eso no me dice mucho, comisario. Tú sí eres inteligente. A mí tampoco me dice nada. Lo que pasa es que no tenemos huellas, no tenemos un móvil, no tenemos nada, pero... ¿Tú sabes lo que yo pienso? Lo oigo, comisario. Yo pienso que este sujeto debe tener algún problema psíquico. Debe ser algún tipo de psicópata y peligroso. Bueno, eso es una posibilidad. Sí, y sobre esa posibilidad es que tú y yo vamos a investigar. Yo quiero que tú vayas a las clínicas, a los centros de salud mental, psiquiatra, y habla con ellos. Tío, háblales del tabaco y que el tabaco lo rompía así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa carta, tu funeral, tu silencio? Yo no, yo no esperaba esto mujer Yo no, yo no contaba con ese milagro No sabía cómo regresar Con suerte nos enseñan a partir Con suerte la vida nos enseña y nos prepara a partir Pero nadie, nadie está preparado para regresar Cuando fui a ese centro Estaba entregado a la muerte Y ocurrió el primer milagro Diego, Diego me llevó a A empellones Y ocurrió el primer milagro Volví a la vida Pero no lo esperaba, no contaba con eso En mi primer pensamiento Mi único pensamiento desde ese momento Fuiste tú Y Diego Diego fue generoso Pero sé que nadie Ni él mismo contaba con ese milagro Diego me dijo Debes vivir por ella Y viví No sabía cómo No sabía cómo presentarme ante ti Perdóname Perdóname Diego ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo diste con él? Eso no importa Estamos aquí los tres Y ojalá la verdad nos acompañe Es un milagro Diego Diego ha sido Ha sido dos veces generoso conmigo Diego Me trajo a empellones Diego una vez más Otra vez Diego Eugenio Ya has escuchado Anselmo Te preguntaste por qué Y él te ha dicho su por qué Ya no hay más por qué Estamos los tres Con todo lo que sentimos Con todo lo que sabemos Uno de los otros Dije que Ojalá nos acompañe la verdad Porque Porque ya estoy harto de Equívocos De mentiras Blancas y negras Entre nosotros ¿Has oído Anselmo? No es un fantasma No es un recuerdo hermoso Es un ser humano De carne y hueso Es un hombre Y te ama igual que yo Los dos estamos aquí Por una sola razón Tú Eugenio Eugenio Sin temor Con tu verdad Tienes que decidir Decida Decida De locura De locura Yer 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No es el corazón de una escritora famosa Ni el de una madre despojada Sino el corazón de una mujer que siente Que ama Que tiene deseos Tú sabes Que yo también he puesto mi vida en esto Tú lo sabes Una vez te dije Que este hombre Anselmo y Triago Mi amigo Lo digo de verdad Mi amigo Tenía todas las cartas para ganarte Todas Y yo tenía una sola Mi amor por ti Y es la única carta que sigo teniendo Mi amor por ti Mi desarmado amor por ti Nos conocemos Eugenia Me sé tu vida de memoria Ya basta De que te ocurran cosas Basta Decide Vive lo que decidas Pero decide No vivas en función de las cosas que te ocurren Las cosas que te pasan Vive lo que tú decidas Yo sabré escuchar lo peor Estoy esperando una palabra tuya Eugenia Anselmo y yo tenemos muchas cosas que hablar Diego Mendoza Bien Yo sé que yo soy torpe Que no sé ser galante Pero yo le acabo de decir a este señor que soy buen jugador Yo propicía esto Vine en busca de una verdad Y eso es lo que me estoy llevando No me puedo sentir más satisfecho Dejo en esta sala lo que más amo en mi vida Me llevo una verdad No he hecho un mal negocio Aprenderé a vivir con esa verdad Adiós Supongo que tiene cosa Dicke habla Gracias. Esa noche de locura Pasen por aquí. Pónganme esa lámpara allá, por favor. Uno de los ramos allí, en el centro. El otro lo puedo poner aquí. Eso después lo vamos a acomodar. Busca la alfombra, pero rapidito, muévanse. Bueno, pónganla aquí. Falta un ramo, ¿no? Sí. Vaya a buscarla, pues. Y las otras cosas, bueno, están allá abajo. Y las suben. Eso después lo vamos a colocar, la alfombra después la vamos a colocar aquí. Pónganla ahí, mientras tanto. Vaya buscando las otras cosas. Y gracias. ¿Ves, Diego? Que nadie te cuida como yo. Que nadie te conoce los gustos. Yo sé que te va a gustar. Vas a venir y te va a gustar. Te va a gustar encontrarme. Hoy viene Eduardo de Dios. Con razón tienes esa cara, mi amor. No. No es que esté mal. Es que, chica, este no me parece el lugar más adecuado para hablar de divorcio. Yo tengo que dejar a Eduardo de Dios porque, porque él es un tipo así de, de veremos. Una especie de, sí, hombre, Zoraida, tú vas a salir de la cárcel y vamos a beber, vamos a seguir la vida hacia adelante. Y a lo mejor nos acomodamos, a lo mejor, a lo mejor nos arreglamos, a lo mejor, a lo mejor seguimos. Y yo estoy cansada a lo mejor, Candela. Mira, eso es lo que yo pensaba aquí, en esta cárcel, en la celda. Chica, si yo salgo de aquí, yo no puedo seguir en la misma. Yo no puedo pararme en la puerta de la cárcel ahí a ver quién me da la colita hasta la casa. Ay, chica, no seas exagerada. Eso tampoco. Tú siempre has contado con tus amigas. Yo te veo muy alicaída. Yo entiendo que tu vida siempre ha sido dando tumbos, chica, pero tú has contado siempre con uno. Pero tú me ves algo, ¿verdad? Mira, pero a pesar de eso, yo tengo algo así que me hace como sobrevivir. Y algo que me hace también decidir. Y así, de repente, así, alocada como es toda mi vida. Bueno, chica, Eduardo de Dios se acabó. Se acabó ya. Ajá. ¿Eso quiere decir que se acabó Eduardo de Dios y comienza el papá del doctor Mendoza? Sí. Es verdad, Candela. Ah, pues, ¿y qué pasa? No, nada. Yo aquí, pensando. Chica, pero ese puede ser tu papá, por Dios. Ah, sí, bueno, ¿y qué tiene eso de malo? Bueno, no es que tenga nada de malo, pero tú acabas de decir que tu vida ha sido de aquí para allá, del timbo al tambo, que no sé qué, que pareces una maraca. Y entonces, te vas a divorciar de un muchacho para casarte con... No, 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 ya va un momentico. Casarme no. Casarme no sé. Vivir juntos, que se parece más a mí. Vivir, que es así sin compromiso. Que dura más. Dura más. Y tú te has puesto a pensar que don Aquiles... Bueno, Candela, pero mira, ¿qué hombre me puede dar más seguridad que Aquiles Mendoza? No. Ah, pues. Yo te estoy hablando a ti de una cosa seria y tú te empiezas a reír. No, no, yo no me estoy riendo. No. Pero, chica. Pero ve acá. Mira, pequeñito. Aquí entre tú y yo. Tú te has puesto a pensar... Porque tú hasta rumberas ha sido, mi hermano. Que ese hombre se empiece a desvestir delante de ti y le ve a esos interiores, cuello tortuga. Mira, mi amor. ¿Ah? Ay, por Dios, Candela. No, mi vida. Tú piensas que hay diferencias generacionales, chica. Qué momento, mi amor. Ay, a mí ni me cuentes. Ay, sí. Bueno, entonces no lo aprueba. No. No es que... No, no, no. Mira. Si es así como tú dices, para vivir, ok. Pero para vivir, no. No creo. Qué momento. Ay, Soraya. Ay, Soraya. No, no, no. Mi mujer, mi amor, mi amor. Señor, yo no entiendo. Es que estoy vivo. Lo estoy, lo estoy. Ese es el final que querías para mí. Ese es el milagro que querías devolverme. Yo puse flor en tu tuba. No, no lo digas, no lo digas. Ahora, ahora solo quiero decir una palabra. Poder decir una palabra sin dolor. La palabra futuro. Tú escribiste la carta. Yo lo sabía. Tenía tanto miedo. Tenía tanto miedo. Pánico. Pánico. Yo he pensado mucho. He pensado mucho. Tenía pánico de que... De que ya habrías escogido otra vida sin mí. De que no tuviera derecho de volver. Ay, señor. Pero lo he pensado, Eugenia. Lo he pensado. Y yo tengo el derecho que da el amor. Yo tengo derecho a amarte. Y ahora sí puede ser para siempre. Ay, señor. Eugenia, Eugenia, mi amor. ¿Por qué esa tristeza? ¿Por qué esa melancolía siempre en tu rostro? Ya no más, ya no más. Ya estoy aquí, estoy vivo. Ahora sí puedo acompañarte, puedo amarte, puedo... Tú eres mi amor. Tú eres mi vida, Eugenia. Eres mi todo. Señor. Me hiciste tanta falta. Ahora soy otro hombre. Ahora soy otro hombre. Ahora soy un hombre que se muere. Pero de tanto amor. Esa noche de locura... Esa noche de locura... Aquí en su hogar... Aquí, a tu casa. Y yo aquí, esperándote. Constitución. ¿Y qué haces aquí? Bueno, lo mismo te pregunto, Arturo. ¿Pasa? Ah, gracias. Yo vengo de hablar con tu hija, con Altagracia. Y quise hacerle una visita al doctor Mendoza. Pero celebro encontrarte aquí. Bueno, yo... No, por favor, no te estoy pidiendo ninguna explicación. Al contrario, quiero aprovechar este momento para que tengamos una conversación tú y yo. ¿Sobre qué? Digamos que sobre mi regreso. Sobre... La vuelta que ha dado mi vida. Sobre... El haberte encontrado, Constitución. Arturo. Yo sigo enamorado de ti. Quedó pendiente nuestra conversación al día de hoy en tu casa. Algo que yo quiero aprovechar para decírtelo. Yo he descubierto que el tiempo no ha pasado entre nosotros. Que cada vez que te veo, es el mismo amor. ¿No crees que este no es lugar para hablar, Arturo? Cualquier lugar. Durante años he imaginado estar así, frente a frente y poder decirte... Constitución, la vida no ha pasado. Sigo teniendo 15 años, 18, la edad que sea, y tú eres la misma. Todavía conservas el olor del río en tu cabello. Todavía te ríes cuando me ves. Todavía nos besamos igual. Apresuradamente. Con amor, pero sin tiempo. Y ahora tenemos tiempo. Ay, Arturo, ¿de qué estamos hablando? Han pasado años, cosas. Está mi hija, Iliasarrangel. Es lo que yo quiero que olvides. Que olvides todas las desgracias. Pero es que esa ha sido mi vida. Ocurre, Arturo, que yo escogí salir de ese lugar a golpes. Y lo único que me llevé de allí, fuiste tú. Mejor dicho, tu recuerdo. ¿Y entonces? Entonces pasé años buscándote. Buscando que ese recuerdo se hiciera realidad. Me casé con mi padre de mis hijas. Y poco a poco me convertí en Constitución Méndez. No es la señora de perdón, fíjate bien. Sino en Constitución Méndez. Y fui guardando esos recuerdos de los otros. Y algunas veces, cuando estaba triste. Cuando me sentía sola. Leía las cartas que me escribiste. Y me preguntaba. ¿Dónde estás, Arturo? ¿A dónde voy para buscarte? ¿Quién es el que no lo hiciste? Porque me enamoré. Me enamoré de Diego Mendoza. Cuando yo vi a Diego. Cuando lo conocí. Y lo miré a los ojos. Sentí como... Como si fueras tú. Eras tú. En aquel río. Besándonos. Aquellos besos llenos de amor. Y apurados porque no había tiempo. Todo eso estaba en los ojos de Diego Mendoza. Pero... Diego Mendoza... Es mi vida. Es la continuación de mi vida. De la vida que terminó cuando tú te fuiste. Diego... 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 Una vez leyó una carta que yo te escribí. Y allí descubrió... A esa niña que era yo. A Constitución Méndez. A Constitución Méndez. Enamorada. Enamorada por primera vez. Leyó línea por línea. Y fue así como se enamoró de mí. ¿Te das cuenta, Arturo? De lo que tú eres en mi vida. Eres mi primer amor. Con todo lo bello. Lo mágico. Lo perfecto. De mi primer amor. Eres el recuerdo de mi primer amor. Pero ahora estoy aquí. Ahora estoy aquí. Estoy embarazada de Diego Mendoza. Le voy a dar un niño. Y soy otra, Arturo. Pero no me ves. No ves el tiempo que está allí. Que a pesar de lo que digas, a pesar de todo, está allí el tiempo. Yo te quiero conservar como... Como ese recuerdo precioso que me hizo sobrevivir. Así que no hablemos, Arturo. Mi vida es Diego. Y gracias a ti, fue que lo amé. Esa noche de locura... Esa noche de locura... López, no ha sabido nada de la señora Eugenia. ¿No sabe si ya se habrá ido de viaje? Bueno, creo que no, señorita. Creo que ese viaje no lo va a poder hacer. ¿Y qué pasó? ¿Tendría algún problema? Yo no lo llamaría un problema, señorita. Yo diría que es algo alegre. Algo muy alegre que usted va a saber muy pronto. Ay, López. Tú siempre con tus misterios. Parece que lo aprendiste de papá. Me acuerdo tanto de él. No hacía falta que fuera mi cumpleaños o alguna fecha especial para que me tuviera alguna sorpresa. Ay, López. ¿Por qué no me duraría más? Me hace tanta falta. Él era... tan especial. Pues, señorita, no le extrañe que usted todavía pueda recibir alguna sorpresa. Algo muy grande, señorita Jimena. Ay, López, por favor, ¿de qué estás hablando? No, 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 no. No, 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 no. Bien. Siempre quisiste empezar una nueva vida, Diego Mendoza. ¿Y qué era una nueva vida? Esto... Constitución no volverá. Eso escogiste. Eugenia tampoco. Eso escogió ella. Escoge tú ahora una nueva vida. Doctor. Me regalé un dinerito. Es para comer. Lo he comido en todo el día. ¿Qué edad tienes? 26 años, doctor. Me regalo un dinerito. Voy a hacer una cosa mejor. Te voy a dar un dinerito. Y voy a escuchar tu historia. Te ves joven. ¿Has estudiado? Sí, doctor. ¿Y cómo es que has llegado a ese abandono? No sé, doctor. Un desengaño. Una mujer que vi que se fue, me volvió nunca más. Retiro lo dicho. No te voy a dar ningún dinero ni un centavo. Te voy a dar trabajo. No hay mujer en el mundo que valga ese abandono en el que estás. Escoge. ¿Limosna o trabajo? ¿Limosna, doctor? ¿Limosna o trabajo? Sí. Así me gusta, amigo. Hay que saber escoger. Desde esta noche, Diego Mendoza, empieza una nueva vida. Que sea buena la que escojas. Salud, Diego Mendoza. Altyaz, un amor. ¿Qué pasa? Sí. No hay mujer. No hay mujer. No hay mujer. No hay mujer. Raulio, tú y yo vamos a tener que conversar mañana o pasado. Yo creo que es conveniente que vayas buscando otro trabajo. ¿Te puedo recomendar? Déjeme seguirle manejando, doctor. Yo sé que puedo conseguir otro trabajo. Pero también sé que usted me necesita. Hablaremos. Doctor, la señora... ¿Qué pasa? Está allí, en su apartamento. Tiene tiempo y no ha bajado. Perdóname, hija. Perdóname. Perdóname. Soy yo, soy yo. A ver, ¿qué significa todo eso? Soy yo, mi amor. Perdóname. Me hubiera gustado prepararte para esto, avisarte antes, pero... Estoy bien. Estoy aquí. Es verdad, estoy vivo. Estoy aquí con ustedes, con todos ustedes, para siempre. Yo no podía decir nada. Yo sé lo. Le preparé la casa, le preparé su dormitorio como antes, mejor que antes. Mejor que antes. Ya elegiste. Es así y será así. Mi amor, ¿qué haces ahí? Ven, ven. Yo... Yo me voy a la habitación. Creo que ustedes tienen muchas cosas que hablar. Es que yo te veo ahí, con tu hija, en tu casa. Y es verdad, Anselmo, lo hiciste. Estás vivo. Lo hiciste. Me demoró demasiado. Eugenia. Eugenia. Señor, es la emoción. Es que, figúrese, usted no sabe todo lo que esto significa para ella. Si se marchaba. Me lo dijo. Si se marchaba en estos días. Sí, sí. ¿Qué tuvo que pasar? Eugenia. Porque no tenía el valor. No tenía el valor de soportar que todas las personas que me aman, de todas las personas que han vivido a mi lado, presenciaran cómo Anselmo y Triago se iba día tras día, hora tras hora. No iba a vivir, Jimena. Tengo, tengo montones de papeles, cabetas llenas, llenas de documentos, de citas, de exámenes, de, de todo. No iba a vivir, Jimena. Y todos estos años, soportando ese dolor, tratando de sonreír, viviendo al lado de mi vida, al lado de mi amor, de mi amor por, por sobre todas las cosas. Era, era difícil. Pero ahora, en este momento, que estamos aquí todos. papá, yo tenía que haber estado contigo, todos nosotros, ella, Eugenia. Sí, sí, ¿sabes? Yo sabía, yo sabía cómo eran los dolores, yo sabía cómo y cuándo tenía que decir adiós, yo sabía cuándo esta mentira, no se iba a poder seguir manteniendo. Mi amor, tengo que pedir perdón, entonces, te pido perdón. Te pido perdón por el dolor que te causé, te pido perdón por las lágrimas, te pido perdón por amarla, por quererte tanto, Jimena, por soñar como una noche, y con una noche como esta, porque por fin estamos juntos. Estoy aquí, Jimena, estoy aquí, y ahora sé, ahora sé que siempre habrá un mañana. ya elegiste, ¿es así? No, Diego, yo no, yo no, pero él está allí, y vive. ¿Qué? Dime en qué fallé, no logro entender, explícate sin temor, ¿quién cometió el error? Dime en qué fallé, nunca te engañé, ¿acaso te defraudé, o se acabó tu amor? Te entregué mi querer, te lo di con placer, y ahora que te amo, más que nunca te perderé, me entregué sin pensar, que algún día, que algún día quizá, tendría que escuchar, estas palabras, palabras de adiós. me entregué sin pensar, que algún día quizá, me entregué. ¿Qué? ¿Qué? Gracias.